Hey, what's up mi gente, soy Papucho. Vengo con un mensaje directo. Directo a la cara de esas personas que son sapos en el trabajo. Esos que les gusta quedar bien con el jefe. Que andan de sapos, arrastrados, chismeando e inventando cosas. Gánense dinero trabajando, no chismeando. No hay que ser sapo. No hay que hablar de los demás. Yo tengo una sapo pregunta. ¿Qué se siente ser sapo? No chiqui, no sean basuras. No hablen de sus compañeros. Y lo peor hay que amar es que... Enfrente te hablan bonito y atrás... Bla, bla, bla. A tu espalda te clavan la apuñalada. Son basura. Estos sapos se sienten los dueños de la compañía. ¡Qué lengüita, hijos de puta! Les pica la lengua. Como para cortársela y hacerle chicharrón. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué lengüita! Cuando yo tenga mi negocio... Todo el que sea sapo... Lo voy a mandar pero muy, muy lejos. ¡Saludos, sapos! Etiqueta a tu amigo sapo.